Muy buenos días Marina, ¿cómo estás? Y gracias por recibirnos aquí en el showroom La Cajonera Bueno, hola chicos, gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en esta fiesta Ya estamos preparados a full para fin de año Así que bueno, encantados de recibirlos nuevamente Una época tan especial en el año donde están los eventos sociales, Navidad, fin de año y próximamente las vacaciones ¿Cómo se están preparando? Y bueno, desde este lunes 15 de diciembre ya hemos empezado con el horario de corrido Para que la gente sea más cómoda, porque uno siempre tiende a dejar para el último los regalitos O alguien siempre quiere estrenar algo para las fiestas Así que hemos largado el horario de corrido de 10 de la mañana a 21 horas Así que bueno, eso y bueno, recibiendo obviamente mercadería todo el tiempo Para las fiestas mucho vestidito, remerita, pollera O sea, todas las chicas quieren siempre tener algo lindo Mucho blanco para año nuevo Y después bueno, todo lo que es para las vacaciones, bikini Que bueno, pueden llevar partes separadas Mezclar bikini, el corpiño con la bombacha Que está bueno sobre todo para las mujeres que nunca coincidimos con los talles de arriba y de abajo Así que tratamos de que sea una buena opción para que puedan elegir y se vayan contentas ¿Se pueden observar diferentes colores, texturas seguramente? Sí, digamos, se está usando mucho el amarillo justamente que tengo puesto ahora Mucho el agua marina, el rosita Por suerte hay como mucha variedad, es amplia la gama de opciones que hay Digamos, ahora están muy de moda los kimonos, los monitos Pero se usa todo, hay para todos los gustos Mucho palazo, mucho llorcito, mucho tiro alto de nuevo Bueno, para las más chicas, más topsitos, cosas más apretaditas Pero sí, la verdad que hay mucha variedad, digamos, para todos los cuerpos y todos los gustos Bueno, seguramente continúan con las promociones de cumpleaños y algunas otras opciones que tienen las clientas Exacto, sí, bueno, para los que no conocen, estamos con un 10% de descuento con efectivo todo el año Después la promoción del cumple es una semana en total Es de 3 días antes del cumpleaños, el día del cumpleaños y 3 días después Que es un 20% de descuento con todo efectivo Y después está una promo que comprando más de 1.500 pesos de con todo efectivo también Se llevan un cupón con 25% de descuento para la próxima compra Eso lo están aprovechando un montón porque vienen de a dos o de a tres amigas o dos hermanas Y compran entre las dos y se llevan el cupón y después lo aprovechan todos los meses y van usando Así que está bueno para el que lo quiera aprovechar Recordanos la ubicación del showroom La Cajonera Bueno, nosotros estamos en Yerobuena, en la calle Juan Veteran, 350 Para la gente que por ahí no se ubica, estamos a la altura de la avenida Conquija y 500 Bueno, muchísimas gracias y felices fiestas Gracias, igual para ustedes, igual para todas mis clientas y toda la gente que nos conoce Y para las que no nos conocen también, que pasen una hermosa fiesta y empiecen un lindo año